En un día triste nuevamente, reunidas con todas las propietarias de los maternales a las 10 de la mañana en Plaza Independencia con una carpa negra. Es una modalidad que tomamos desde a partir de hoy, todos los jueves, una carpa negra contra las propietarias de los maternales registrados de Tucumán, haciendo eco a los reclamos nacionales también, uniéndonos a ellos por esta crítica situación y esta dura realidad tan triste que estamos pasando hace más de 5 meses con nuestros jardines sellados. ¿Tienen peticiones realizadas de volver a trabajar, protocolos para poder volver a trabajar? Sí, presentamos nuestro protocolo, nuestra forma de trabajar, nuestra vuelta a clases, por supuesto en el COE, en el CIPROSA, en el Ministerio de Educación. Y bueno, la verdad que nuestro pedido hoy es que nuestro señor gobernador nos atienda, no se escuche, nuestra situación es desesperante. La verdad que hay jardines que cierran todos los días y no van a volver a abrir. Por eso lamentablemente es una carpa negra, es la tristeza que llevamos en el alma de tantos años de sacrificio. Hay muchos maternales que tienen muchísimos años de trayectoria, que no van a poder seguir. Sabemos que nuestros niños no tienen dónde ir, dónde recurrir. El 90% de los sectores están abiertos y los papás están desesperados. Llegan a cuidado de personas que no son idóneas, en garajes, en lugares clandestinos, en lugares que no cumplen con las medidas de seguridad, como un maternal lo puede hacer. ¿Ustedes entienden que estarían, aparte de lo que es el sistema educativo tradicional, que están hablando de cuidado de niños todavía no escolarizados? Claro, nosotros, nuestra franja de edad de los niños que nosotros ingresan a nuestros maternales son de 45 días a 4 años. A nosotros, los jardines maternales registrados de Tucumán, nos avala el Ministerio de Educación. Cumplimos con todas las normas vigentes, con lo que corresponde, y sabemos que podemos cumplir con esas normas. Pedimos a la comunidad que los días jueves se acerque a esta carpa negra a firmar el petitorio. Nosotros tenemos petitorios ya presentados en la legislatura. Tenemos una ley aprobada hace 3 años, donde estamos exentos de impuestos, pero no se hace efectiva por el señor gobernador. Seguimos pagando impuestos, alquileres, aportes, y nos seguimos endeudando. La verdad, la situación es extrema, triste y muy dolorosa. Cada día hay un jardín man que se halla su puerta. Hola, ¿cómo te va? Nieves, te quería hacer una consulta. ¿Cuántos jardines maternales hay? ¿Tienen más o menos registrados cuántos hay en nuestra provincia? En un censo, sí, yo te cuento. 61 jardines maternales son los registrados y ha hablado por el Ministerio de Educación con número de registro. Después, tenés alrededor de 300 jardines maternales en todo Tucumán, capital y alrededores. Desde ahí, tenés que tomar en cuenta la cantidad de gente que queda sin trabajo y la cantidad de pequeños que quedan sin su institución educativa, que es una ley de la primera infancia aprobada hace más de 5 años con la educación desde los 45 días. Y otra de las consultas que tenía, ¿cómo hicieron para afrontar? Porque tantos meses nieve de pagar alquileres, porque por lo general todos los maternales alquilan en los lugares donde están, más allá del gasto de la luz y de todos los impuestos, los alquileres no te perdonan o te perdonaron el primer mes. Claro, el 80% de los maternales son instituciones donde la propiedad es alquilada. En un principio se siguió pagando un alquiler un mes y dos, después fue insostenible. El propietario lamentablemente no puede seguir esperando a una persona que no paga su alquiler. Y eso lleva a la crisis, al caos y a cerrar una institución de muchos años. Entonces, seguimos pagando impuestos, aporte, AFIP no perdona. La verdad que no, no llega ninguna ayuda. Ya lo citamos no solo a nivel provincial con nuestro gobernador, sino también a nivel nacional. En el Congreso está aprobado la Cámara por una ley, un proyecto de ley que está por salir para la ayuda de emergencia de los maternales. Pero lamentablemente a la provincia no llega. Perfecto. Bueno, Eduardo, cerramos. Bien, muchas gracias. O sea, reiteramos, hoy a las 10 de la mañana... Hoy a las 10 de la mañana, Carpa Negra, todos los jueves los maternales se van a hacer presentes frente de la Casa de Gobierno. Pedimos a la comunidad que se acerque. Por supuesto, vamos a tomar todos los recaudos y vamos a seguir con las medidas de seguridad que estamos acostumbrados, pero pedimos que se acerquen a firmar nuestro peditorio y damos las gracias a todos. Bueno, gracias.